Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos con un nuevo vídeo en este caso sobre el sistema dihédrico una lámina que se llama perpendicularidad 1 para hacer esta lámina lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en los apuntes para tener claro cómo establecemos la perpendicularidad en sistema dihédrico y aquí tengo la página 3 de apuntes de paralelismo y perpendicularidad y es muy importante leer esto que nos dicen y es que una recta perpendicular a un plano tiene su proyección vertical perpendicular a la traza vertical del plano y su proyección horizontal perpendicular a la traza horizontal del plano es decir, que si una de las proyecciones por ejemplo, la proyección vertical es perpendicular a la traza vertical pero la proyección horizontal no es perpendicular a la traza horizontal entonces en ese caso no serían perpendiculares ¿vale? muy importante tenerlo en cuenta eso en cuanto a la perpendicularidad de recta y plano y también tenemos que tener en cuenta el resto de perpendicularidades veréis, aquí ya cambia respecto a paralelismo si en dihédrico las proyecciones del mismo nombre R1 y S1 son perpendiculares estas rectas no tienen por qué ser perpendiculares realmente en el espacio y si las trazas homónimas es decir, beta 1 y alfa 1 de dos planos son perpendiculares tampoco significa que ambos planos sean perpendiculares entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente casos de rectas R y S por ejemplo generalmente las proyecciones vertical y horizontal de dos rectas perpendiculares en el espacio nos van a parecer como oblicuas así que no vamos a poder detectarlas a simple vista solamente si una de las dos rectas por ejemplo R o S es paralela a uno de los planos de proyección por ejemplo en esta figura de aquí que tenemos la recta S que es paralela al plano horizontal se observará en proyecciones la perpendicularidad en dicha proyección es decir, la recta S es perpendicular al plano horizontal y precisamente en la proyección horizontal estamos viendo que la recta S y la recta R son perpendiculares pero solamente, única y exclusivamente cuando tenemos rectas horizontales rectas horizontales o frontales vamos a poder observar la perpendicularidad directamente luego, más cosas si no, tendríamos que contener las rectas en un plano abatirlas para poder ver si son verdaderamente perpendiculares o no luego, otro caso es la perpendicularidad entre plano y plano y lo que tenemos que tener en cuenta es que un plano es perpendicular a otro si contiene o puede contener una recta perpendicular al otro plano esto es parecido al paralelismo ¿verdad? bueno, pues vamos directamente a resolver los cuatro primeros ejercicios de nuestra lámina y yo lo primero que voy a hacer es renombrar voy a renombrar porque ya sabéis que en la EBAU utilizan unos nombres un poquito diferentes a los que utilizan en las láminas en la EBAU de Madrid ¿vale? así que yo voy a renombrar aquí voy a tener A1 en A y en A' voy a poner A2 ¿vale? aquí voy a poner beta 1 y aquí voy a poner beta 2 ahí estamos bueno sigo renombrando voy a renombrar también por aquí fijaos que este segundo ejercicio tiene una cosa curiosa y es que la proyección las proyecciones están cambiadas ¿vale? entonces aquí voy a poner A1 y aquí voy a poner A2 porque es un caso particular este ejercicio A2 aquí voy a poner beta 1 y aquí voy a poner beta 2 beta 2 perfecto aquí sí es también voy a poner A1 y aquí voy a poner A2 aquí voy a poner beta 1 y aquí voy a poner beta 2 ¿de acuerdo? a ver si consigo borrar yo ¿eh? no no lo voy a conseguir ¿o qué? sí ahí estamos beta 2 vale fenomenal y por último en el cuarto ejercicio aquí voy a poner A1 aquí voy a poner A2 beta 1 y beta 2 bueno pues vamos a empezar a resolverlo y me piden que tracemos una recta R que contenga el punto A y que sea perpendicular al plano beta bueno pues para resolver este ejercicio es tan sencillo como trazar habíamos dicho recordad que la perpendicularidad entre recta y plano se daba cuando la proyección horizontal era perpendicular a la traza perdón la proyección horizontal perpendicular a la traza horizontal y la proyección vertical perpendicular a la traza vertical así que vamos a hacer eso vamos a coger nuestra escuadra y cartabón en este ejercicio y perdonad y vamos a trazar perpendiculares entonces la recta R en su proyección vertical perdón en su proyección horizontal la tendríamos aquí es perpendicular lo marcamos vale aquí tendríamos la recta R1 y la recta R en su proyección vertical no sé si lo he dicho mal antes quedaría así definida bueno y aquí tendríamos R2 perfecto no sé si se me ha salido de cuadro yo creo que ya se ve bien ¿verdad? vale este ejercicio quedaría así resuelto vamos con el segundo ejercicio el segundo ejercicio nos dicen trazar una recta también R que contenga el punto A y que sea perpendicular al plano beta bueno este ejercicio la única peculiaridad que tiene es que el punto A es un punto del tercer cuadrante muy bien por lo tanto no lo que voy a tener que hacer es exactamente igual que en el ejercicio anterior voy a tener que trazar R1 perpendicular a beta 1 y R2 perpendicular a beta 2 así que lo que voy a hacer es que voy a alargar las trazas para poder ver por donde van en otros cuadrantes ¿vale? porque como mi punto está en el tercer cuadrante pues la recta me va a pasar obviamente por el tercer cuadrante bueno pues entonces ahora sí que sí voy a hacer una perpendicular a beta 1 por A1 vale perdona es que lo he hecho continua pero no sé en qué lado realmente es continuo aquí tendría R1 ¿vale? y ahora voy a hacer una perpendicular a beta 2 por A2 vale entonces en este punto me corta la línea de tierra uy perdona que se me mueve vale ahora sí la verdad tengo yo mi goma por aquí vale esto de aquí sería la recta R2 ¿vale? que pasa por A2 y que es perpendicular perpendicular ¿vale? a beta 2 esta sería la recta R1 que es perpendicular a beta 1 ¿vale? bien la recta R2 para que nos queden claras sus proyecciones perdonad que antes se me ha ido a mí un poco y yo el trazado voy a volver a repasarla fuerte para que se vea bien ¿vale? ahí tendremos R2 y importante para saber R en qué puntos es visible y en qué puntos es está oculta pues allí sus trazas ¿vale? ahí tendría la traza horizontal o sea que R1 en esta parte es de línea continua y a partir de aquí sería línea discontinua ¿vale? le podemos borrar incluso un poquito para verlo mejor bueno pues así quedaría resuelto el segundo ejercicio ¿vale? vamos con el tercer ejercicio en el tercer ejercicio nos piden que tracemos una recta perpendicular al plano por un punto que en este caso ¿vale? en el caso anterior no pertenecía al plano pero en este caso el punto A pertenece al plano ¿vale? pues ¿cómo resolvemos este ejercicio? pues exactamente igual que en el ejercicio anterior ¿vale? lo hacemos exactamente igual que en el primero da lo mismo que el punto pertenezca o no pertenezca al plano ¿vale? así que trazamos una perpendicular a beta 2 me vais a disculpar que muevo un poquito para poder tener más facilidad de trazo voy a trazar una perpendicular a beta 2 por A2 ¿vale? y voy a trazar una perpendicular a beta 1 por A1 vale pues a esto lo voy a llamar R1 y a esto de aquí lo voy a llamar R2 fenomenal importante que dibujemos el simbolito de perpendicularidad para que quede claro que la recta y el plano son perpendiculares ¿vale? bueno este ejercicio ya está resuelto vamos con el cuarto ejercicio que es el más complejo de hoy y que en realidad es un ejercicio que lo que nos está haciendo es prepararnos para saber cómo hallar distancias ¿vale? lo que nos dicen es lo siguiente tenemos que determinar las proyecciones de un punto B perteneciente al plano beta ¿vale? y que es el punto que se encuentra más próximo al punto A bueno entonces básicamente lo que nos están pidiendo es hallar la distancia en proyecciones que hay desde el punto A hasta el plano beta ¿vale? eso luego ya en distancias lo que haremos será abatirla ese segmento AB para saber qué distancia realmente hay en milímetros entre el plano y el punto ¿vale? bueno pues para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es siempre que queremos saber la distancia entre por ejemplo voy a coger un voy a coger un papel cualquiera ¿vale? si yo tengo un plano en el espacio por ejemplo este plano y tengo un punto en el espacio que por ejemplo podría ser imaginémonos la punta del lápiz ¿vale? para yo saber la distancia que hay entre el punto y el plano tengo que trazar la distancia en perpendicular ¿vale? o sea si yo quiero hallar la distancia entre la punta del lápiz y un plano no voy a hallar o sea no voy a hallar esta distancia yo en perpendicular ¿vale? la distancia el recorrido más cercano ¿vale? para llegar hasta el plano entonces vamos a hacer lo siguiente como lo que necesitamos siempre para medir distancias es trazar el camino más perpendicular posible pues vamos a hacer una recta R por ejemplo que pase por el punto A y que sea perpendicular al plano beta así que igual que en los ejercicios anteriores trazo una recta R en este caso la voy a llamar R2 ¿vale? vale por aquí tengo R2 perpendicular a beta 2 ¿vale? y voy a trazar R1 de tal modo que sea perpendicular vamos a decir que es visible hasta aquí ¿vale? vamos a trazar R1 de tal modo que sea perpendicular a beta 1 ¿vale? bueno pues entonces ahora una vez que ya tenemos una recta perpendicular lo que queremos hacer es encontrar el punto en esta recta que pertenece al plano beta ¿vale? porque nos están pidiendo las proyecciones de un punto B que pertenece al plano beta y que es el que se encuentra más próximo al punto A por eso hemos hecho la perpendicular ¿vale? o sea que lo que yo tengo que hacer aquí en realidad esto es un ejercicio de intersección tal cual puro y duro ¿vale? y ya habíamos visto intersecciones si alguien no se acuerda de cómo se hacían las intersecciones se puede volver a los vídeos de intersecciones bueno para hacer intersecciones de un plano oblicuo y de una recta oblicua necesitábamos contener la recta en un plano proyectante concretamente ¿en qué tipo de plano proyectante lo vamos a contener? pues por ejemplo en un plano proyectante del vertical ¿vale? entonces eso significa que yo voy a hacer voy a contener la recta R en un plano al que voy a llamar por ejemplo alfa ¿vale? ahí tendría alfa 2 y alfa 1 va a ser perpendicular a la línea de tierra ¿vale? así que pasando por su traza ¿vale? porque yo aquí tendría perdonad aquí tendría H2 y aquí tendría H1 ¿vale? entonces pasando pasando por su traza aquí voy a poner alfa 1 ¿de acuerdo? bueno entonces ahora una vez que tengo el plano alfa que contiene la recta R lo que hago es la intersección entre el plano alfa y el plano beta para hacer la intersección entre el plano alfa y el plano beta aquí tendría otro H1 ¿vale? y aquí tendría también H2 ¿vale? coincidente ¿vale? si queréis lo pongo de nuevo coincidente con otro H2 ¿vale? lo podemos llamar prima o lo dejamos así tal cual ¿vale? luego donde alfa 2 y beta 2 se cortan en este punto de aquí aquí voy a tener V2 entonces yo voy a hallar aquí tendría V2 y aquí tendría V1 ¿verdad? bueno entonces para yo hallar la recta intersección 1H1 con V1 ¿vale? y sé que esta ¿vale? es la recta intersección a la que yo puedo llamar intersección I de intersección 1 ¿vale? y que la recta intersección 2 me coincide aquí porque como soy un plano proyectante pues ahí me coincide todo ¿vale? ahí tendría I2 voy a emplear aún más para que se vea mejor ¿vale? bueno pues claro ya tengo la recta intersección como ya tengo la recta intersección la recta intersección pertenece tanto al plano beta como al plano alfa y la recta R pertenece al plano alfa pues entonces puedo decir que en este punto en el que se cortan R e I es el punto de intersección que yo estoy buscando y al que voy a llamar normalmente en intersección lo llamaba punto I mayúscula pero ahora lo voy a llamar el punto B porque es la solución del ejercicio que yo estaba buscando así que aquí voy a poner B mayúscula 1 porque es un punto y para yo hallar B mayúscula 2 pues me tiene que quedar en la recta R o también en la recta I de intersección ¿vale? así que vale esta sería la proyección de B2 ¿vale? entonces ya he hallado el punto B que es perteneciente al plano beta ¿vale? porque está contenido en una recta que pertenece al plano beta fijaos que esta recta por ejemplo tiene las trazas sobre las trazas del plano beta ¿vale? y que además es el punto que se encuentra más próximo al punto A ¿por qué? porque está en una recta perpendicular al plano beta entonces eso significa que es el punto perpendicular al plano beta por el punto A entonces eso significa que es el punto más cercano de todo el plano al punto A y así quedaría resuelto nuestro ejercicio fijaos que este es el primer ejercicio en el que hemos tenido que aplicar absolutamente todo prácticamente lo que hemos hecho hasta ahora más adelante solo nos quedaría una cosita que es lo único que no hemos aplicado que sería abatir abatir esta distancia ¿vale? que es lo que nos van a pedir en el siguiente tema saber la distancia real que hay entre el punto A y el punto B y así queda resuelto el ejercicio de hoy espero que los cuatro primeros ejercicios de esta lámina ¿vale? espero que estéis bien y que os hayan servido y un fuerte abrazo a todas y todos que os hayan servido que os hayan servido